Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en la casa del gatito Tom y sus amigos. Estamos en el día 91 en la casa de MyTakingToon 2. Pero ¿qué te pasa, Tom? ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás diciendo? Pero Tom, si no te entiendo nada, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¿Qué quieres ponerte? ¿Otra peluca? Pero no sé si tengo más pelucas, Tom. ¡Oh, chaco! ¿Qué te pasa, Tom? ¿Y si te he visto de policía, qué te parece? ¿Te gusta ser policía, eh, Tom? ¡Pues está bien! ¡Te quitaré las coletas y te vestiré de policía! ¡Me alegra que te guste mucho, Tom! ¡Pues vamos a ello! Como Tom quiere vestirse de policía, ¡vamos a vestirlo de policía! ¡Vamos a hacer lo que él quiere! Buscaremos... ¡No tengo el sombrero, Tom! ¡No te puedo poner el sombrero de policía! ¡Pero sí te puedo poner estas gafas de policía, molonas! ¡Y el traje de policía! ¡Claro que sí lo tengo! ¡Sí! ¡Fijaos! ¡Tol se ha vestido de policía! ¡Qué guapo! ¡Fijaos qué contento está! ¡Oh! ¿Qué te pasa, Ginger? ¡Pero qué te pasa, Ginger! ¡Y tú, Ben! ¡No te aguantas! ¡Eso es que comiste demasiados pimientos! ¡Si te lo dije ayer! ¡Venga, al baño! ¡Pero bueno que hoy si nada estás haciendo ahí! ¡No te cagues, pedo! ¡Venga, lávate las manos! ¡Espera, Ginger, para comer! ¡Espérate un poco! ¡Que todavía no está hecha la cena! ¡Venga! ¡Y ahora, Ben! ¡Lo que tendrás que hacer es bañarte! ¡Ya voy, Ginger! ¡Ya voy! ¡Venga, a la mesa! ¡Aguien más quiere comer, Tom! ¿Tú quieres comer? ¡Venga, síntate con Ginger! ¡Y tú también, Hank! ¡A la mesa! ¡Venga, todos a la mesa! ¡Hoy os daré un poquito de pizza! ¡Vamos a cambiar un poco! ¡Les voy a dar pizza! ¡Y también les daré un helado! ¡Es bueno para el verano! ¡Venga, sé que estáis contentos porque os voy a dar pizza! ¡Aquí está la pizza! ¡Venga! ¡Nos gusta mucho la pizza, eh! ¡Y también os daré unas patatitas! ¡Venga! ¡Pero no se puede comer siempre de frito, eh! ¡No todos los días! ¡Hoy que es un día especial! ¡Y ahora os voy a dar un helado! ¡Venga! ¡Toma, Ginger, un helado! ¡Es que está buenísimo el helado! ¡No quieres helado! ¡No les gusta el helado! ¡Pero bueno! ¡Cómo nos gusta el helado! ¡Pues nada! ¡No quieren helado! ¡Venga, Ginger! ¡A limpiar! ¡Ocho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú lo que puedes hacer es mirar por el telescopio! ¡No! ¡No el vives con Ben! ¡Ven, tienes que mirar por el telescopio! ¡Oh, Ben se ha enfadado! ¡Venga, Ben, que tenemos cebollas! ¡Tenemos cebollas! ¡Pero no me salen los pimientos! ¡Necesito unos pimientos! ¡Venga, dame agüita! ¡Dame agüita! ¡Dame agüita! ¡Venga, necesito unos pimientos! ¿Dónde estarás? ¡Oh! ¡Hank está buscando a Tom! ¡Qué se dirán! ¡Hank le está diciendo que le encanta el traje de policía! ¡Oh, que le ha dado! ¡Le ha dado un caramelo a Hank! ¡Le ha dado un caramelo! ¡Y como a Tom le ha gustado mucho que le dijese que su traje era muy bonito! ¡Me ha regalado un caramelo! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Y ahora está bailando! ¡Ay! ¡Y se tira con el suelo! ¡Pues ya sabéis! ¡Los dos a bañarse, chicos! ¡Venga, bañarse! ¡Tom! ¡No hagas aguadillas! ¡Venga, Ginger! ¡Acaba de limpiar que nos vamos de viaje! ¡Venga, limpia bien, Ginger! ¡Que te cuesta mucho limpiar! ¿Dónde está Ángela? ¡Oh! ¡Ángela está haciendo un castillo de arena! ¡A ver qué le sale! ¡Venga, Hank! ¿Qué quieres hacer? ¡Venga, corta un poco aquí el árbol! ¡Tom! ¿Qué le pasa? ¡No tienes nada que hacer! ¡Jinger está ocupado! ¡Venga, pues limpia aquí! ¡Bien, tenemos a todos ocupados! ¡Todos están haciendo sus tareas! ¡Menos Ginger! ¡Pero Ginger, tú estás buscando tus tareas también! ¡Ah, se ha acabado ya! ¡Ah, Ginger ya ha acabado! Bueno, pues te pongo aquí a mirar un poco al microscopio ¡Oh, qué bien! ¡No, eso no, Ginger! ¡No votes para él! ¡Es para mirar, no para votar! ¿Dónde está, Ángela? ¡Oh, ya le queda muy poco, Ángela! ¡No, Hank! ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! ¡Han ha comido mucho pimiento y ha sentado mal! ¡Pero si no te di pimiento, Hank! ¡La pizza te ha sentado mal! ¡Han ha sentado la pizza! ¡Pero no ha comido nada! ¡El lado nos ha comido! ¡Te ha sentado mal la pizza! ¡Venga, al baño! ¡Venga, vámonos a verlo, chicos! ¡Tenemos la zona de puzles! ¿Qué es a la que vamos a ir? ¡No, a ver, qué me toca! ¡Le damos vuelta! ¡Le damos vuelta a un plátano! ¡Poneras! ¡Inyecciones! ¡No! ¡Que me toca algo bueno! ¡No! ¡No me ha tocado nada! ¡Venga, beca! ¡A jugar al fútbol! ¡Pero Tom! ¡Limpia! ¡Hay que limpiar, Tom! ¡No puedes tenerla que tan sucia! ¡Claro! ¡Lo has hecho genial! ¡Y ahora, planta! ¡Que necesito unos pepinos! ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Fijaos! ¡Ángela ha hecho un unicornio! ¡Es fantástico, Ángela! ¡Lo has hecho genial! ¡Espera, Ángela! ¡Que vamos a tirar un poco de la piñata! ¡Es hora de tirarme la piñata, amigos! ¡Le toca beca! ¡Tarán! ¡No! 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 ¡No había nada! ¡Le toca a Ángela! ¡Pero bueno! ¡Ha tirado un poco de la cabeza! ¡Ten cuidado! ¡Que Ángela es muy sensible! ¡Venga! ¡Tiramos otra piñata! ¡Toma, policía! ¡Le toca! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡No hay nada, Kong! ¡No hay nada! ¡Te toca, Ángela! ¡No! ¡Oja! ¡Venga, le quedó un plájano en la cabeza a Ángela! ¡Pero bueno! ¡Ya le está tirando el plájano! ¡Hank! 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 ¡Es hora de descansar! ¡Hank! ¡Es hora de descansar! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete!